Música Ifam La Falda, Escuela de Artes Marciales, para todas las edades, ambos sexos, Lugones 335, comunicate al 3548-58-5473, Ifam La Falda. Escuela de Gimnasia Artística Déjà Vu, femenina y masculina, a partir de los dos años. Avenida Italia 149 La Falda, teléfono 3548-63-9049. Conás es esfuerzo, Conás es garra, Conás es orgullo, Conás es familia, Conás Rugby Hockey Club. Para todas las edades, Alameda Sin Número, Barrio Vertientes, Yardino. Bienvenidos al habitual espacio deportivo de Next Televisión. Vamos a hablar un poquito de la Liga Departamental. Este fin de semana debió haberse disputado la final interanual entre Crecer de Montecristo y Martín Ferreira de Malagueño. Las malas condiciones climáticas hicieron imposible el cruce entre el campeón de la apertura y el campeón del torneo clausura. Para llegar a ser campeón, Crecer debió dejar en el camino, en la final del torneo de la segunda mitad del año, a River de la Falda. Más allá de la derrota que ha tenido el equipo del Barrio San Jorge, ha quedado en la mirada de todos los que pudimos estar allí en el estadio y aquellos que después pudieron ver las imágenes a través de la televisión y las redes sociales. Lo que fue una impactante fiesta, realmente, donde muchísima gente pudo disfrutar de lo que fue una histórica llegada a una final de este equipo de la Falda. Nosotros, ya con las aguas mucho más calmas, después de haber dejado el sinsabor del resultado deportivo, tuvimos la oportunidad de tener un mano a mano con uno de los integrantes de la comisión normalizadora. Estamos hablando de Cristian Lucchini, que justamente nos cuenta lo que ha sido esa gran fiesta de River de la Falda. Una movida terrible. Fue algo que conmocionó todo el barrio. Bueno, la gente se prendió en todos lados y, bueno, no se dio, pero hoy, como te decía hace un rato, no se sigue hablando más de River, subcampeón, que decrece el campeón. Así que, bueno, contentos. Contame un poquito cómo fueron los pormenores de esos días previos, donde vimos realmente a mucha gente que volvió al barrio, volvió al estadio y, además, ha colaborado en un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente, bueno, que volvió, gente que sigue estando, que no somos, como te contaba, no somos una comisión, somos un grupo como locos, que estamos trabajando todo por el club. Se pudieron hacer muchas obras en el club este año, gracias a esa gente que está laburando. Y, bueno, la gente que se empezó a acercar con toda esta movida de que empezamos a andar muy bien. Y gracias al cuerpo técnico que tenemos, ¿no es cierto? A Checho, a César Faría, a Anita, al Pela, a los jugadores, que son increíbles. Un grupo humano terrible. Con cada uno de los que hablo, con sea jugadores, interventes de cuerpo técnico o demás pares de comisión, todos destacan lo mismo, ¿no? Que este club genera un sentido de pertenencia muy singular, distinto a lo que pasa por ahí en otros clubes. Sí, sí, sí. Acá vos llegás al barrio y te sentís a parte del barrio, es una cosa increíble. Es algo único. Vos entrés en esa cancha y no te querés más, no te querés más. Te sentís parte, parte totalmente del club ahí siempre. Sí, una cosa rara, pero sí lindo. ¿Cómo sigue lo deportivo, teniendo en cuenta que, bueno, a River se le abre quizá la chance de poder participar por un club en el provincial? ¿Interesa ese lugar? Sí, sí, claro que sí. Interesa muchísimo. Bueno, vamos a esperar los resultados y, bueno, estamos ya empezando a entrenar, empezaron a entrenar de vuelta a full. Son unos guerreros terribles porque hay que levantarse después de golpe. Pero, bueno, como te decía, la gente apoya, te lleva para adelante la misma gente. Hoy por hoy te lleva para adelante la misma gente y a los jugadores y al cuerpo técnico lo lleva también la gente que se levanten y que sigamos. Porque yo creo que tenemos muchas posibilidades de jugar el provincial. Así que, bueno, vamos a ir atrás de ese sueño ahora. Le preguntábamos a Cristian justamente por la participación de River en el torneo clasificatorio. Había cuenta de que esto era optativo. Había equipos que podían jugarlo si así lo querían y otros que se quedaban en el camino, como le pasó en el caso a Racing, que decidió no afrontar este desafío que se está jugando por estas horas. Quien también está buscando su lugar en el torneo provincial es Villas Unidas, el equipo de Villa Yardino. Y nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con quien hoy actualmente es su entrenador Germán Flores. Asumimos la responsabilidad de llevar, de conducir lo que es la división reserva y primera. Arrancamos en la finalización del torneo anterior. Y bueno, desde el lugar que nos toca, aportar un granito de arena para sumar. Ya que nosotros venimos ya con alguna experiencia de haber jugado. Y bueno, así que estamos sumando y dando lo mejor de cada uno para sacar el club adelante. Es un grupo que se sostiene hace algunos años, como bien decías vos, de diferentes funciones. Te tocó estar dentro de la cancha y hoy dirigir a muchos seguramente de esos chicos que se fueron formando en estos tiempos. Sí, sí. Arrancamos ya hace tres años. Desde que volvió el club a la Liga Departamental, después de los 12 años que estuvimos alejados, bueno, estuvimos jugando y después cuando se pasó la edad, bueno, estamos dando una mano del otro lado de la raya ahora, sí, con muchos chicos de los que yo arranqué jugando. En primera división, bueno, un arranque que quizá fue positivo en este torneo clausura, pero no terminó cerrándose de buena manera, ¿no? Y el otro día sí, tuvimos la mala suerte de perder con 25 de la cumbre. Un partido que a mi modo de verlo, el empate hubiera sido el resultado más justo. Pero bueno, como te decía recién, desde ya aportando lo mejor para poder salir adelante. Seguramente, más allá de que se dé o no la clasificación del torneo provincial, un poco es ir formando el plantel de cara a lo que va a ser el próximo campeonato, ¿no? Sí, tal cual. La idea, bueno, este campeonato fue empezar a probar un par de cositas, ya que era corto. Pero, más que todo, armando una estructura y una base para el campeonato que va a arrancar en el 2019, sería ya. Hay material, hay de sobra. Terminamos jugando en primera con varios chicos de reserva y en reserva con muchos chicos de cuarta y también varios chicos de quinta, que para nosotros eso es fundamental, ya que es la base del club. Eso quiere decir que en divisiones inferiores se está trabajando muy bien, ¿no? ¿La última tour o la expectativa para esos últimos meses? Sí, bueno, queremos, estamos pensando, tenemos la idea de terminar lo más alto que podamos. Nos queda una fecha. Vamos a tratar de ganarla y ver si tenemos la suerte de lograr la clasificación. Pero, bueno, como te decía antes, hacemos mucho hincapié en el campeonato que viene. Así que esta fecha que queda, más lo que venimos haciendo, estamos tratando de formar una base y consolidarla bien. Y, bueno, después para sumar chicos de reserva y después ver si se sumen a algún de otro club para poder hacer un buen campeonato del 2019. Esa fecha a la cual hace referencia Germán Flores tiene que ver con la que debía jugarse este fin de semana, pero que fue suspendido justamente por las malas condiciones climáticas en varios de los encuentros. Algunos sí se pudieron jugar. Vamos a ver esta plaquita justamente con el desarrollo de la fecha número 3 de este torneo clasificatorio. Por el grupo A no se pudo jugar en Villa de Soto. Ahí debían enfrentarse Matienzo y el Atlético Capilla del Monte, recordando que quedaba libre en esta última jornada Olayón de Cruz del Eje. En la zona B, lo dicho, Esportivo Huerta Grande y Villas Unidas tenían que jugar en la cancha del Albi Rojo. No se jugó este partido. Queda pendiente. Será reprogramado por la Liga, seguramente en la reunión del día de mañana. Quedaba libre en esta jornada 25 de mayo de la cumbre. Donde sí hubo fútbol fue en Cosquín y allí ganó el equipo de Independiente. Con este triunfo, el Rojo ha logrado su clasificación a la siguiente instancia. Derrotó en el Clásico 2 a 0 a tiro federal en un partido con muchos incidentes. Cuatro expulsados por bando. Siete contra siete terminaron el Clásico Coscovino. La falda, que tuvo fecha libre, queda a la expectativa de saber si podrá ser uno de los mejores segundos. Para eso tendrán que darse una combinación de resultados. No se jugó el Esportivo Brasil frente a Enfi por el grupo D, donde quedaba libre San Lorenzo de Punilla. Y sí se pudo jugar el encuentro en Carlos Paz, donde Leones también consiguió la clasificación a la siguiente instancia. Tras derrotar 2 a 1 a Alto de San Pedro, quedando libre el Club Deportivo San Nicolás. Lo vamos a ver mucho más en claro en la tabla de posiciones que tenemos para compartir. En la zona A, por ahora Atlético Capilla del Monte, que debe su partido. Es líder con tres, por ahora está clasificando. Matienzo tiene un punto y ya quedó eliminado. Ola John de Cruz del Eje, también con una unidad, pero habiendo completado sus dos partidos. En el grupo B, 25 de Mayo es el líder con cuatro, con chances todavía. Esportivo Huerta Grande con uno y Villas Unidas sin unidades. En el grupo C, Independiente ya está en la siguiente etapa con tres puntos. Se ha consagrado como el ganador del grupo. Habrá que ver qué pasa con Atlético de la Falda. O mejor dicho, Independiente está clasificado, todavía no se sabe si será el ganador del grupo. Depende mucho de lo que suceda también con la Falda. Tres puntos para el equipo rojinegro, tres para Tiro Federal de Cojín. Nos vamos a la zona D, donde en este caso, Enfi de Alenma C y Brasil son líderes con tres puntos. Todavía falta mucho para determinar de cara a lo que va a ser el partido que los va a cruzar a ambos. San Lorenzo de Carlos Paz sin unidades y ya habiendo completado sus dos partidos, no tiene chances de jugar el provincial. En el grupo E, Leones, lo dicho, ya está clasificado con seis. Alto San Pedro con tres, por ahora está como uno de los mejores segundos. Cierra la tabla el Deportivo San Nicolás sin unidades. También tenemos para compartir la placa de las formativas en las divisiones menores que ya van a estar afrontando sus desafíos, en este caso, de definición. En cuarta van a estar jugando a las 15.30 horas el próximo día sábado, Independiente de Cojín con Matienzo. Y Olayón frente a Tiro Federal en lo que va a ser justamente, bueno, los cruces que van a determinar la final de cuarta división. Nos vamos a la quinta, donde ya tenemos la final con Racing y con Olayón. Olayón dejó en el camino a crecer, Racing hizo lo propio con Independiente de Cojín. Vamos a la sexta, seguimos con las formativas, las definiciones de campeonato. Sexta división que tendrá Enfi y Olayón. Recordemos que Atlético La Falda llegó a la instancia de Semis frente al equipo de Belén Masé, terminó perdiendo ese partido. El equipo de Olayón va a estar enfrentándose con la Enfi después de haber dejado en el camino a crecer de Monte Cristo. En las menores, séptima, Tiro Federal Crecer será el partido definitorio. Y en la octava división tenemos a Tiro Federal frente a 25 de Mayo de la Cumbre, también como el partido que va a estar dando el campeón de la menor de las categorías de la Liga Departamental. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a hablar un poco de rugby. Habíamos dicho que nuestro segmento deportivo también incluye a la ovalada. Y en este caso, para hablar de un jugador del CONAS, que ha trascendido las fronteras de su club, que ha llegado nuevamente a formar parte del seleccionado provincial, los Dogos, que no tuvieron un buen resultado el fin de semana, pero más allá de ello, lo importante es tener esta posibilidad de mostrarse. Estamos hablando de Facundo Amézaga, que esto nos cuenta. La esperé mucho tiempo. Bueno, ya hace dos años que integro el seleccionado, pero permanecer es difícil. Pero bueno, premio el esfuerzo de todo el año, el trabajo. Haber llegado a una semifinal también con mi club es un premio, pero bueno, ahora me toca vivir esto. Así que ya estoy ansioso este fin de semana. Bueno, le contamos a la gente. Estás seleccionado oficialmente ya, ¿no? Sí, sí, ya primero hubo un trial de 60 jugadores, que cortaron a 30, y hubo otro entrenamiento de 30 jugadores, que fue una concentración el fin de paso en Jesús María, y de esos 30, cortaron a 6 más y quedamos 24, y quedan entre los 24. Bueno, contame cómo lo están viviendo en casa también, con la familia, teniendo en cuenta que, bueno, vos estudiás y estás junto al deporte. ¿Te imaginás una carrera pura y exclusivamente deportiva? Y no, bueno, en casa contentos, porque saben que le pongo mucho empeño y que quiero estar donde estoy. Y imaginar una carrera deportiva capaz ligada a lo que estudio, ¿no? No solamente como jugador, porque capaz es un poco difícil llegar, pero sí, trabajando así seguramente. Pero se van dando los pasos, ya llegaste a Córdoba, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y se sueña un poco más, ¿sí? Sí, obviamente, siempre hay que soñar, es gratis. Bueno, y contame cómo están tus compañeros, qué te han dicho, lo disfrutan también. Sí, bueno, el primer trial, el primer entrenamiento fuimos tres, y estaba muy emocionado, fue la primera vez que iban ellos, estaban un poco nerviosos, yo traté de aconsejarles. Tuve una experiencia, ¿no? Claro, sí, la primera vez es terrible, pero sí, traté de aconsejarles un poco, lamentablemente no pudo pasar ninguno, pero el resto me felicitan todo el tiempo, saben que trabajé para esto y bueno, siempre le agradezco. Bueno, y ahora pensar en las fechas que se vienen, ¿no me decías? Sí, este fin de semana jugamos en, hacemos de local como Córdoba, en nuestro grupo nos tocó Austral, que es la selección de toda la Patagonia, y Jujeña, y jugamos el viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. ¿La perspectiva, la expectativa que tenés? Sí, y tenemos, armaron un plantel para salir campeón, ya que somos locales, la verdad, juego con unos animales. Salen con todo, digamos. Salen, sí, son todos, saben mucho de rugby, armado físicamente, constantemente intensidad, así que está bueno. El pasado fin de no fue positivo para el piloto de la cumbre, Adrián Sánchez, en la medida de que no pudo concretar su anhelo de máxima, que era consagrarse campeón en la penúltima jornada del rally argentino, para eso tenía que terminar arriba de quienes vienen en el segundo y tercer lugar en el campeonato de la RC5. Sin embargo, Adrián Sánchez, después de haber tenido un buen sábado, terminó abandonando el día domingo el rally de Malargue, y con lo cual no pudo concretar su sueño por anticipado. Obviamente, todavía la expectativa está planteada, sigue siendo el puntero del campeonato, y llega con muchas posibilidades a la última fecha el gran premio de Córdoba con Epicentro en Mina Clavero. Comunicación telefónica, Adrián Sánchez y la expectativa por ser campeón. Fue una gran fecha complicada porque tuvimos que abandonar el chabón de día, nos rompió la transmisión del auto, en el primer tramo apenas arrancamos el domingo, pero bueno, sabíamos que llegando en esa etapa, primero o segundo, éramos campeones, y bueno, tuvimos que abandonar, y eso nos sacó la posibilidad del campeonato en esa fecha, así que, pero bueno, no perdemos la posibilidad ahora en la última fecha de coronación, así que, hasta saliendo segundo, creo que todavía tenemos chances de ser campeones. Adrián, cuando en realidad la jornada del sábado había sido muy satisfactoria, ¿no? Sí, habíamos ganado por muy buena ventaja, en casi todos los trámonos habíamos ganado con el auto, y habíamos hecho una diferencia como de 50 segundos. Contame, porque la otra vez hablábamos y decíamos que había que tener la cabeza fría, pensando en lo que eran las últimas fechas, y conservar el puntaje y demás, con mayor razón ahora, ¿no? Que se tienen que dar un montón de condiciones, y bueno, hacer una buena carrera, imagino que buscando ganar, pero con tranquilidad también, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, como venimos haciendo las cosas, tuvimos la mala fortuna que el auto se quedó cuando no se tenía que quedar, que fue en una fecha de puntaje y medio, como son estas últimas dos. Así que, nada, hacer las cosas como las venimos haciendo, tranquilo, bien rápido, por arriba del camino, y bueno, esperar que no se pague el auto, yo creo que fue algo atípico que nos pasó, pero bueno, pasó cuando no tenía que pasar, y no vamos a volver a pasar, vamos a tener, tenemos mucha fe para la última. Ojalá que no, esta última fecha, recordarle a la gente dónde se compite y demás. Esta última fecha se hace la fecha número 10 del trabajo funcional, se hace en la ciudad de Minas Clavero, en Córdoba, y vale como puntaje y medio para el campeonato, es una fecha que arranca el día jueves con la hoja de ruta, viernes a mediodía ya se hace el check down, que son las pruebas libres, todos los pilotos ya se están poniendo a punto para lo que va a ser la carrera de lleno, y a la noche, el día viernes, se hace la rampa simbólica, que es la largada ahí en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que se hace el homenaje a Recalde, ahí en Minas Clavero, así que voy a ser el friend del museo, el friend de la casa de Jorge Recalde, que también, que esto quiero destacar, estoy en el equipo en el que él perteneció su último año en el automovilismo argentino, así que estoy muy contento de pertenecer al Pro Rally y de formar parte de ese equipo. Bueno Adrián, te veremos descorchando ahí, frente a la casa de Recalde entonces, si Dios quiere. No, ojalá, sería, sería el ideal, y vamos a hacer un momento ahí, para hacer un duro para que se escuche. Mucha ilusión, eh, para este joven de 23 años que puede consagrarse campeón en el Gran Premio de Córdoba. Con esto cerramos nuestro habitual segmento deportivo, el reencuentro será en 7 días por la pantalla de Next Televisión. ¡Gracias!